Aquí pues hay una representación de la bancada Caribe en solidaridad con lo que nos está sucediendo a Atlántico y a Bolívar y no es de otra manera que un cobro ilegal y excesivo confiscatorio de valorización que llega a 2.4 billones de pesos, que grava a escuelas, a centros de salud, a estratos 3 de la población, a poblaciones casi enteras y que se comenzará a aplicar según el Ministerio de Transporte a partir de marzo. Además, no sobre avalúos catastrales como se suele cobrar la valorización, sino sobre avalúos comerciales. Y ha dicho la ministra que será como tres veces el avalúo catastral, que tanto en Barranquilla como en Cartagena son altísimos avalúos. ¿Por qué ilegal? Porque quieren basar el cobro en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2023 que hablaba que la valorización se puede cobrar cinco años antes y cinco años después. Pero nuestra vía, esa inconclusa, Barranquilla-Cartagena, solo al 35% de ejecución en doble calzada, se recibió en mayo del 22, antes de la entrada en vigencia de esa ley y basada en una ley de 2016, que lo que expresaba es que la valorización se podría cobrar antes de la ejecución de la obra o durante la ejecución. Como fue terminada, no ha lugar. El senador Mauricio Gómez demandó ese artículo ante la Corte Constitucional del 2023, esa demanda fue aceptada. Además, la ley no puede ser retroactiva, encima de las onerosas tarifas de energía eléctricas. No sabemos qué ha pasado con Atlántico y Bolívar, que todos los días nos imponen un tributo o nos rebajan el presupuesto, como sucedió con el Atlántico en el 32%, o nos quitan los Juegos Panamericanos. No sé por qué esa hazaña con la región Caribe y, en este caso, con Atlántico y Bolívar. Muchas gracias.